Ellos son Mauricio y Cristina. Ellos son él y ella. Ellos se odian, pero no pueden vivir el uno sin el otro. Qué relación rara tienen, ¿no? Estos dos personajes. ¿Se puede entender? ¿Se odian antes de casarse? No ganan tiempo. El tema es que no pueden vivir separados y nosotros somos los rehenes de toda esta historia. Sí, es un poquito más complejo. Hay otros actores en el medio. Y yo creo que por un lado aquí hay un nuevo poder que emerge, que es el de Macri. Y hay un viejo poder que perdió mucho de lo formal, pero todavía no perdió el poder informal. Vamos a estacionar acá en la casa de Rosendo Fraga. Rosendo, Mauricio y Cristina. Los dos en el mismo auto se odian, pero se necesitan para seguir camino. Bueno, yo diría que en la política hay un viejo dicho que dice, tan importante o más importante que elegir el amigo es elegir el enemigo. La construcción del enemigo en política es muy importante. En alguna medida, Macri es el enemigo que prefiere a Cristina. Y Cristina es el enemigo que prefiere a Macri. En alguna medida, en política uno se define contra quién va. En política como en la vida, uno tiende a repetir lo que le dio éxito. Está todo acomodadito, parece que está todo en orden, pero no es tan así. Lo que tenés claramente hoy es que estos dos líderes están desgastados por diferentes razones. Cristina, por 12 años, tequillarismo, más todos los escándalos que están apareciendo ahora. Y el presidente Macri, porque su gobierno no pudo cumplir con las promesas electorales, con la, y esto no es menor, la excepción de la cuestión del narcotráfico, donde ahí el gobierno, la verdad que está encarando una lucha muy decidida. Pero en materia económica e institucional, la verdad que no pudo cumplir con las promesas. ¿Ella puede vivir sin él y él puede vivir sin ella? ¿O a pesar de que se odian, necesitan seguir juntos? Lo que pasa es que es cómodo polarizar con una figura que es muy distinta a vos en política. Es mucho más difícil diferenciarte de alguien que es más parecido a vos. Entonces, para Macri, desde el punto de vista comunicacional, lo mejor es poner la Cristina en frente. Si surge una tercera fuerza, mirá que bien. ¿Estás ahí? Esa es la primera de Tigre, la nueva. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por dónde entraría? Que no es solo Massa, Lucheto, el propio Massa, Urtubey, Felipe Solá, Mansur, Schiaretti. Lo necesitamos acá. Es un equipo, es un equipo, Massa con otros. Forma parte de un espacio que está, si querés, empezando a coordinar estrategias. ¿Hay un plan B de la provincia de Buenos Aires? Pasaste por la juguetería, Andrés. Muy bien. Mirá, el espacio oficialista tiene varios candidatos, si no es Macri. Una es, obviamente, María Eugenia Vidal. Ella está muy instalada, tiene muy buena imagen a nivel nacional, pero no es la única. Hay otros candidatos. El radicalismo puede tener candidatos también. El gobernador Cornejo, el gobernador Morales. Y después está Rodríguez Larreta, que dentro del espacio es visto como una persona que gestiona muy bien, que tiene mucha decisión. Él no quiere ser, o no pretende ser por ahora, pero es una persona que hay que considerar. Y para la campaña del año que viene, eventualmente, si siguen estos dos personajes juntos. En la lucha, como luego de un divorcio, cuando se tienen los platos rotos, ¿quién va a decir la culpa de la herencia es tuya? Si ahora comparten de alguna manera lo que es 14 o 15 años de gobierno. Está bien, pero yo diría que volvemos a los dos puntos centrales que van a argumentar ellos. Claro. Es decir, Cristina le va a echar la culpa a Macri de la herencia económica. Sí. Y a su vez, Macri le va a echar la culpa a Cristina de la corrupción que ha tenido la Argentina. Creo que esas van a ser las dos ideas a fuerza, con lo cual uno le va a tirar a la otra.